¡Hola chavos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es la derivada de cotangente de x. Y aquí tenemos la función y igual a cotangente de x. Bien, lo primero que tenemos que hacer es recordar la siguiente identidad trigonométrica. Ahora, cotangente de x es igual a coseno de x entre seno de x. Entonces, esta función la vamos a reescribir de la siguiente manera. Tenemos y igual, en lugar de escribir cotangente voy a escribir su equivalencia, que es coseno de x entre seno de x. Ahora, aquí tenemos y igual a coseno de x entre seno de x. Y esto es una división. Entonces, la propiedad para derivar una división la voy a escribir en esta parte. La derivada de una división u entre v es igual a v por la derivada de u, menos u por la derivada de v entre v al cuadrado, en donde el apóstrofe indica derivada. Si aplicamos esta propiedad a nuestro ejercicio, tenemos que el valor de u es coseno de x y el valor de v es seno de x. Entonces, voy a derivar ahora esta función. Para eso voy a escribir y', que con el apóstrofe en la y indica que ya estoy derivando esta función. Entonces, sustituimos los datos en esta propiedad. Y nos dice v, que en este ejercicio es seno de x. que multiplica a la derivada de u. Para eso voy a escribir d sobre dx de coseno de x, que es el valor de u, menos u, que es coseno de x, que multiplica a la derivada de v. Entonces escribo por d sobre dx de seno de x. Todo esto entre v al cuadrado, que es seno de x al cuadrado. Continuamos. Escribimos seno de x. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Escribimos el menos. Y también coseno de x. La derivada de seno de x es coseno de x. Todo esto entre seno de x al cuadrado, pero le vamos a quitar los paréntesis. Entonces se escribe seno al cuadrado de x. Ahora realizamos las multiplicaciones. Y tenemos seno de x por menos seno de x. Primero vamos a multiplicar los signos. Este seno, como no se le ve signo, indica que tiene más. Más por menos es menos. Seno de x por seno de x es seno cuadrado de x. Menos coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x. Entre seno cuadrado de x. Y nada más lo volvemos a escribir. Ahora, en el numerador vamos a factorizar un signo negativo. Y tenemos menos seno al cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Ya que menos por seno cuadrado de x nos da menos seno cuadrado de x. Y menos por más coseno cuadrado de x nos da menos coseno cuadrado de x. Entre seno cuadrado de x. Y lo volvemos a escribir. Bien, chavos. Para el siguiente paso vamos a recordar la siguiente identidad trigonométrica. ¿Qué nos dice? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. Y si notan, esta parte de aquí es lo que tenemos dentro del paréntesis. Entonces tenemos lo siguiente. Escribimos el signo negativo. Y en lugar de escribir este paréntesis, escribimos su equivalencia que es 1. 1 entre seno cuadrado de x. Ahora vamos a recordar otra identidad trigonométrica. ¿Qué nos dice? Que la cosecante de x es igual a 1 entre seno de x. Ahora bien, si a la cosecante de x lo elevamos al cuadrado, también se va a elevar en el seno. Entonces tenemos cosecante cuadrada de x es igual a 1 entre seno cuadrado de x. Y si notan, esto es lo que tenemos aquí, pero con signo negativo. Tenemos lo siguiente. Vamos a escribir el signo negativo. Pero en lugar de escribir 1 entre seno cuadrado de x, que es esto que tenemos aquí, vamos a escribir cosecante cuadrada de x. Entonces, chavos, para concluir, la derivada de cotangente de x es igual a menos cosecante cuadrada de x.